Y seguiremos siendo quienes dicen la verdad Estás muy equivocado si crees que yo me voy a ir a vivir contigo a esa mugrosa pensión Chiquinquirá, te voy a agradecer que empieces a respetar En esa casa me crié yo y ahí vive mi familia Pero ¿por qué tengo que ser yo la que cambie de vida si yo te estoy proponiendo mejorar? ¿Mejorar, Chiquinquirá? Sí ¿Y cómo es eso? ¿Acaso la mejoría de la vida se mide en metros cuadrados? ¿O es una cosa de geografía? ¿Cuándo es que te vas a dar cuenta que las personas no valen por lo que tienen el banco, Chiquinquirá Sino por lo que tienen por dentro? ¿Pero qué tiene de malo? Tú no puedes culparme por yo querer que mi hijo crezca en una vida llena de lujos y comodidades Yo quiero lo mejor para mi hijo, Franklin Déjame decirte, Chiquinquirá, que la pensión Gabor es el sitio más perfecto que conozco para criar a nuestro hijo Hay gente llena de amor y gente buena Y yo sé que mi hijo va a ser feliz ahí como lo fui yo Sí, pero es un barrio Es que no te da miedo los delincuentes, los malandros, los robos Es que mira, yo soy policía y ese es el barrio más sano que existe en Caracas Lo lamento, Franklin Pero mi decisión ya está tomada Yo no me voy de esta casa ¿Ah, sí? Eso es lo que tú crees ¡Franquil! 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 Tú no te puedes morir, Capitán Sevilla Tú no puedes hacer esto Te voy a sacar de esta cama Que sea lo último que haga en mi vida Déjalo, Leste Mi amor, déjalo Deja que su alma se vaya en paz No, no El Capitán Sevilla no se va a morir Comadre Ay, comadre, se murió Ay, comadre Ay, comadre, lo siento Que Dios te lo tenga en su santa Gloria El Capitán Sevilla no ha muerto, así que dejen de llorar Resígnate, Leste Resígnate, mi amor Déjalo descansar Está vivo Está vivo Está vivo Está vivo José José José, mi amor Mi amor Es un milagro Es un milagro, Leste Milagro ¡Suéltame! 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 ¡Bruto animal! Tú no tienes por qué sacarte de mi casa a la fuerza Así es que te voy a llevar Obligada Para que aprendas a respetar a un hombre Ay, sí Animal prehistórico ¿Quién se trae tú, mamá? ¿Mi dueño? Sí, sí, no soy tu dueño Soy el dueño de ese carajito que tienes ahí, chiquiquirá Porque tengo derechos ¡Tengo derechos! ¡Ay! No, tienes ningún derecho a sacármela ¡Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Mamá, por favor, ayúdame Ayúdame porque este animal me quiere llevar a la fuerza La pocirga está donde vive ¿Quién sabe qué es lo que pasa? Ya va, Franklin Las cosas no se arreglan así, hijo ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Que chiquiquirá pretende que yo iba de la caridad de los Lorenz Pues no Porque yo tengo mi trabajo y tengo mi sueldo Ay, sí, claro Un sueldo que no te alcanza Sí, para pagar un apartamento propio Chiquiquirá, por favor, no lo ofenda Que él es el padre de tu hijo ¿Sabes cómo es la cosa? Chiquiquirá, Lorenz Que lamento mucho no poderle dar un castillo Su majestad Pero yo mi dignidad No la negocio ni contigo ni con nadie ¿Ya? Ya Ya Ay, mira ¿Tú estás segura que estos pruebas de embarazo son confiables? Claro Claro, mi amor Ya en un segundo vamos a saber si estás o no Bueno, yo creo que ya podemos ver el perolito de esa vez si es positivo o negativo No, 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 ya va Vamos a esperar unos segunditos más, ¿no? Digo, para estar segura Ay, concha, yo no puedo estar embarazada No puedo, no puedo Yo, 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 yo Yo, yo tengo una vida muy complicada Yo en este momento no estoy preparada para traer un niño al mundo Ay, porra Porra, ¿qué tienes? Ay, seguro que es otro baile de esos que le dan a ella Si me compreña, tiene una anemia bien macha Ay, yo siento que estoy bien enferma, de verdad Bueno, amiga Enferma, sí, como que se dice enferma No estás Es cierto lo que estábamos pensando Curda, estás embarazada Ay, Dios mío Yo Yo voy a tener un bebé de lirio de plata ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo lo encuentras? El ritmo cardíaco es estable, pero débil Ay, tú hiciste el milagro, Orestes Tú lo salvaste La verdad es que lo felicito Porque de no haberle aplicado la resucitación caliobulmonar El paciente estuviera muerto Permiso Gracias Hasta luego ¿Dónde fue que aprendiste eso? Ese es mucho curso de primeros auxilios Cuando se practican deportes extremos Hay que saber hacer de todo No sé qué hubiera hecho sin ti Además Gritabas tan fuerte Que no dejabas irme No podía irme así Dejándote en ese estado Es que La terquedad de Orestes Te salvó No Lo que pasa es que Tú no te puedes ir todavía Porque te quedan muchas cosas por hacer Y no me voy a ir, Sasa Te quiero casar contigo por la iglesia Te voy a dar La boda más bella de este mundo Te voy a sembrar De recuerdos para el resto de tu vida Dios quiso darme una oportunidad Pero eso sí Mi hora Está escrita Y cuando eso pase Cuando mi hora llegue Quiero que todo el mundo nacente Seguiremos siendo quienes dicen la verdad Que vamos a tener